Hola, buenos días mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Que tengan una excelente mañana. Les saludo a mis damaris y les da la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy es viernes. Muy bien, es viernes 17 de junio del 2022. Y bueno, vamos a empezar nuestro día cantando una música muy bonita, ¿sí? Todos juntos cantamos una música. Hola, hola, hola. Vamos a cantar todos juntos. Vamos a empezar este día, este día viernes, el último día de estudio. Y luego nos vamos a descansar el fin de semana. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir. Eso, mis chicos. ¡Aplaudiendo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, en esos pies! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, arriba! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! ¡Muy bien! ¡Vamos a esta clase a comenzar el día de hoy! Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, nuestro día viernes. Y vamos a hacer un breve repaso de nuestras amigas. ¿Ustedes saben cómo se llaman nuestras amigas? Nuestras amigas las vocales. Vamos a hacer un breve repaso de ellas. Nuestras amigas las vocales. Y tenemos cinco vocales. Y aquí tenemos una de nuestras amigas. Va a aparecer. Nuestra amiga la vocal E. Nuestra amiga la vocal E. Muy bien. Por acá tenemos otra amiga vocal que tiene dos manitos. ¡Tú, tú, 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 tú! Y nos visita nuestra amiga la vocal U. Nuestra amiga la vocal U. ¡Perfecto! Vamos con la siguiente vocal. Ella tiene una cabecita. ¿Cómo se llamará? Ella es nuestra amiga la vocal I. Nuestra amiga la vocal I. Muy bien. Vamos por acá. Tenemos una amiguita que es un poco gordita. ¿Cómo será que se llama? ¡Tú, tú, tú! Llegó nuestra amiga la vocal A. Nuestra amiga la vocal A. Por acá tenemos otra amiguita más. Ella se llama O. Eso, muy bien. Mis niños son muy inteligentes. Yo sé que ellos ya conocen estas vocales. Vamos a hacer un repaso. Así súper rápido. Vocal O. A. E. U. I. Vocal I. ¡Perfecto! Nuestras amigas las vocales. Y ahora también tenemos una letra. Una letra muy bonita. Y ella tiene tres patitas. ¿Cómo será que se llama? ¿Alguien la conoce? Ya quiere llegar. Y aquí está con nosotros nuestra amiga, la letra M. Y tiene tres patitas. Cuenta conmigo. Uno, dos y tres. Muy bien. Aplausos para ella, nuestra amiga M. Y ella acompañada, ella aquí está solita. Pero si yo le pongo una compañía, ¿qué hago? Yo formo una sílaba. Y entonces, ella suena así. Escuchen muy atentos. Entonces, yo tengo aquí la M. La M está solita. La M aquí está solita, abandonada. Pero aquí ya tiene compañía. Tiene la M y la I. Y si yo la junto, hago un sonido que se llama mi. Y así sucesivamente con las demás vocales. Cuando tengo la M y una vocal, formo una sílaba. Tenemos a mi, me, mo, mu, ma. Muy bien. Vamos a hacerlo más rápido porque ustedes ya lo saben. M, mu, ma, mo, me, mi. Perfecto. Aplausos para ustedes, niños. Yo sé que lo han hecho muy bien. Ahora tenemos otra amiga que nos acompaña. Y que ella tiene una pancita. Pero también tiene un panito así largo. ¿Quieren conocerla? Si quieren conocerla, vamos a conocerla. Y ella va a llegar a nuestra aula virtual a la cuenta de uno, dos y tres. Dice que viene viajando. Otra vez se fue. Llega, por favor, amiguita. Te queremos conocer. Y aparece nuestra amiga, la letra P. La letra P. Y se pronuncia. A ver, ella solita suena P, 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 P. Nuestra amiga, la letra P. Ella es una consonante, nuestra amiga P. Pero también a nuestra amiga P, yo le puedo poner compañía y formar una sílaba. ¿Saben, chicos? Esto es algo mágico. Podemos hacer magia, chicos. ¿Qué les parece si hacemos, ah? Sí. Si yo tengo aquí a mi amiga P, y tengo aquí una amiguita para que no esté sola y triste, entonces yo le pongo una vocal para que tenga compañía y no esté tan triste. Entonces, tengo la P y la I, y yo formo la sílaba P. Y así también podemos seguir armando sílabas. Por ejemplo, P y P. La P y la I, P. Tengo también la P y la U. ¿Cómo suena? ¿Alguien me podría decir cómo suena la P y la U? ¿Cómo suenará la P y la U? ¿Cómo será? ¿Quién me dirá? La P y la U suena P. Así, P, P. Muy bien. También tengo la P con otra compañía. La P y la E, P y la E, P. Suena P. P. P, 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 P. Tengo la P y la E, P. También puedo acompañarla de otra vocal. La P y la A. La P y la A suena P. P, 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 Uy, qué lindo, chicos. Estamos haciendo magia. Imagínense crear palabras, crear frases, crear sílabas. Qué maravilloso. Tengo la P y la vocal O. Si yo las uno, la P y la O es PO. La P y la O, PO. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer un repaso de todas estas sílabas que empiezan con nuestra amiga la P. Con nuestra amiga la P. Muy atentos. Vamos, todos juntos. Uno, dos y tres. Pi, PA, PO, PU, PE. Vamos. PE, PU, O, PA, PI. Y listo. Más rápido. Vamos. Pi, PA, PO, U, PE. Muy bien, chicos. Aplauso para ustedes. Tengo unos niños muy inteligentes. Sí, tenemos la P. Sí, es muy facilita. La P. Voy a abrir aquí una pizarra y vamos a aprender a escribir nuestra amiga la P. Es muy sencillito de escribir nuestra amiga la P. Vamos a hacerlos juntos. A ver, hacemos una manito y hago una línea recta hacia abajo. Regreso. Regreso por la misma línea y le hago una pancita y saco una manito. Regreso. Muy bien, esta es nuestra letra P. Vamos a hacerlo otra vez. Saco una manito, hago una línea recta, regreso, le hago una pancita y saco la manito. Sí, tenemos que hacerlo más bonito. Aquí la amiga está haciendo el pulso nomás con el mouse. Otra vez, vamos. Hago una manito, bajo línea recta, regreso, hago una pancita y saco una manito. Muy bien, chicos. Y ahora vamos a ponerle compañía a nuestra letra P. Y voy a hacer una P gigante. Déjenme borrar esta. Vamos a hacerla de otro color. Aquí, de este color. Vamos a hacer una P gigante. Hago una mano, bajo en línea recta, regreso por ahí mismo, le hago una pancita y saco la manito. Muy bien. Ahora vamos a hacerle pequeñas líneas. Porque vamos, allí una. Vamos a poner otra de otro color. Dos. Vamos a hacer otra más acá. Tres. Otra más. Cuatro. Y nos hace falta una. Por aquí vamos a hacerla. Cinco. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque voy a escribir, mis amigas, las vocales. ¿Sí? Tengo la P y voy a hacer, mi amiga, la vocal A. ¿Cómo sonará si yo pongo P y A? Vamos. P y A es pa. A ver, vamos a hacerla bien bonita. P y A, pa, no lo vayan a olvidar, ¿sí? P y A, pa. Pa. Listo. Vamos con otro color. Vamos a hacer nuestra amiga la vocal O. Listo. Hagamos ahí. P y O. P. Muy bien. A ver. P. Muy bien. Vamos. Otra más. Vamos a hacer, mi amiga, la vocal U. Y hago lo siguiente. A ver. P y U. U. Muy bien. Vamos a hacer la vocal E. Ya tengo P y E es P. P. Listo. Muy bien. Ahora nos falta otra vocal. La vocal I. ¿Sí? La vocal I. La que tiene una cabecita. La vocal I. P y I es P. La P y la I. P. ¿Sí? Luego vamos a hacer un repaso de todo esto. P. P y I. P. Muy bien, chicos. P y I. P y I. P y I. Entonces, P y I es P. P y I es P. P y I es P. P y I. P y I es P. P y I es P. P. P y I. P y I es P. P y I. P y I. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a tener que seguir trabajando. Y vamos a hacer en nuestra hoja de práctica, ¿sí? Vamos a practicar en este momento nuestra escritura, esta hojita que está aquí. Primero vamos a hacer esta de aquí que dice mi, mu, ma, me, mo. ¿Por qué vamos a hacer primero esta? Para repasar el fonema anterior, ¿sí? Y después que termine esta de aquí del fonema M, las sílabas, vamos a hacer esta de aquí donde está la P, ¿sí? Pueden observar que aquí, en esta parte, tengo el P, el trazo como es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar por los puntos, ¿sí? Vamos a repasar por los puntos. Bien bonito. Vamos a repasar por los puntos a nuestra amiga P, que hoy nos vino a visitar, ¿sí? Nuestra amiga P. Eso vamos a hacer en este momento, a repasar por los puntos. Una vez terminada esta de repasar los puntos, pasamos a la siguiente, donde tenemos que completar las sílabas. Por ejemplo, aquí está la P y están las vocales. Entonces, si yo tengo la P y la A, vamos a ver qué vamos a escribir aquí. Aquí, aquí en este cuadro de aquí, ¿qué vamos a escribir? Si tengo P y la A, yo voy a escribir A, ¿verdad? Voy a escribir PA. Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Y así sucesivamente. La P y la E, P, I, P, O y P, U, ¿sí? Eso vamos a hacer en este momento. Después, estas son las dos hojitas de tarea para la casa. La escritura de la P y la escritura de las sílabas, P, 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 U, ¿sí? Esa es la tarea de escritura. Listo, mis chicos. Hemos terminado con nuestra parte de comprensión oral escrita. Nuestros amigos los ponemas y las sílabas, las vocales. Ellos son nuestros amigos y podemos hacer mucha magia con estas manos preciosas. Ahora, vamos a hacer una nueva clase, ¿sí? Hoy vamos a ver algo muy interesante, mis queridos niños. Y yo quiero que a ustedes me encuentren. ¿A cuánto les gusta comer hamburguesa? A ver, cuénteme. A la Miss le gusta comer hamburguesa. Yo sé que a ustedes algunos también les gusta comer hamburguesa. ¿A quién le gusta comer pizza? Qué rica que es la pizza hawaiana en especial. ¿Y a quién le gusta comer frutas? ¿Quién me puede decir a quién le gusta comer frutas? A mí también me encanta comer frutas. Pero, ¿saben una cosa, chicos? ¿Quieren saber algo? No toda la comida es nutritiva. Hay comidas que hacen daño a nuestro cuerpito. Y ya les voy a mostrar algo, ¿sí? Hay unas comidas que nos hacen mal a nosotros, que no nos deja crecer, que nos hace que nos enferme, ¿sí? Y les voy a mostrar aquí un jueguito de la ruleta con unas imágenes, ¿sí? Esperemos que cargo un poco y que logran ver mi pantalla. ¡Listo! ¡Esta ruleta empieza la una, dos y tres! ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a girar nuestra ruleta a ver qué nos encontramos aquí. Vamos a girar, a ver qué nos sale. Gira, gira la ruleta. Gira, gira la ruleta. ¡Ah! ¿Qué será que quedó allí? ¡Uy! ¿Y qué será eso? ¿Quién me puede decir qué es eso? ¡Guau! ¡Son caramelos! ¡Caramelos! ¡Ah! ¿Y será que los caramelos son nutritivos? ¿O será que no son nutritivos? Pues, no chicos, los caramelos no son nutritivos, porque si comemos muchos caramelitos, nuestros dientecitos se van a dañar y nos va, nos vamos a enfermar. Entonces, los caramelitos no son un alimento nutritivo, ¿sí? Son unos alimentos nutritivos. Y ahora, vamos a girar una vez más la ruleta. ¡Vamos! ¡Gira, gira la ruleta! ¡Gira, gira la lata! ¡Ah! ¿Qué será? ¡Guau! ¡Unas gaseosas! ¿A quién le gustan las gaseosas? ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ah! ¿Pero será que las gaseosas son un alimento nutritivo? ¿Será que nos hace bien para nuestra salud? ¿Quién sabe? Voy a pensarlo muy bien. ¿Será que será nutritivo? ¿Será que es vitamina para nuestro cuerpo? Lamento decirles que no, chicos. Las gaseosas en exceso hacen daño para nuestro cuerpo, porque contienen muchos colorantes y muchos azúcares, que nos hacen daño para nuestro cuerpo. Entonces, vamos a eliminarla de allí, porque ese alimento es no nutritivo. ¡Ah! ¡Vamos a girar una vez la ruleta! ¡Gira, gira la ruleta! ¡Gírala! ¡Ya! ¿Y qué será que quedó aquí? ¡Ah! ¡Unas ricas fresas! ¿A quién le encantan las fresas? Yo sé que a mis niños de primero les encantan las fresas, porque yo ya les había preguntado antes. ¿Les encantan las fresas? A mí también me encantan. ¿Y será que las fresas nos hacen bien para nuestro cuerpo? ¿Será que son nutritivas? ¿Qué me puede decir? ¡Pues sí! ¡Muy bien! Las frutillas es una fruta. Y son muy agradables para nuestro cuerpo. Son muy nutritivas. Son frutas. Entonces, a ellas no las vamos a sacar de la ruleta, porque son alimentos nutritivos. ¡Vamos a girar la ruleta! ¡Gira, gira, gira la ruleta! ¡Gira la llanta! ¿Qué será que quedó allí? ¿Quién me dice cómo se llama aquello? ¡Es un yogur! Muy bien, es un yogur. ¡Y qué rico que es el yogur! Este es un lácteo. Y es muy bueno para nuestro cuerpo, pero tenemos que comer yogur no en el exceso, ¿sí? Sino de forma moderada. Es un alimento, sí, que sí es nutritivo para nuestro cuerpo. ¡Vamos a girar la ruleta! ¿Qué tengo por aquí? ¡Wow! ¡Eso se llama uvas! ¡Muy bien! Son uvas. ¡Y qué deliciosas que son las uvas! ¿Y será que es nutritivo para nuestro cuerpo, chicos? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Es muy nutritivo. Muy fresco para nuestro cuerpo. Es una fruta. Muy bien. Vamos a seguir mirando la ruleta. Y vamos a desechar de nuestra ruleta todos los alimentos que no son nutritivos. ¿Qué será que habrá quedado por ahí? ¿Y qué es eso? Son papas fritas. Uy, papas fritas. ¿Y será que las papas fritas son alimentos nutritivos? ¿O no son nutritivos? ¿Será que no se hace bien para nuestro cuerpo o no? Sí, muy bien. No son buenos para nuestro cuerpo. No lo son. Porque contienen mucha grasa. Sí, contienen mucha grasa y mucha sal. Entonces, eso es malo para nuestros cuerpos. Vamos a eliminar de nuestra ruleta las papas fritas. Eso. Y ahora vamos a seguir girando la ruleta. A ver qué más tenemos aquí. Guau, ¿qué tenemos aquí? ¡Una rica ensalada de frutas! ¿A quién me encantan las frutas? A mí me encantan las frutas. ¿Y eso será nutritivo o no será nutritivo para nuestro cuerpo? Claro que sí, mis preciosos. Las frutas son muy buenas para nuestro cuerpo. Nos ayudan a crecer sal los fuertes. ¿Sí? ¡Excelente! Vamos a seguir girando esta ruleta. Vamos a ver, porque creo que en nuestra ruleta aún hay una comidita que no es tan nutritiva para nuestro cuerpo. Y exactamente es esa. ¿Cómo se llama eso que ven en la pantalla? Es una hamburguesa. Hamburguesa. ¿Y será que es nutritiva, chicos? ¿O no lo es? Claro, no es nutritiva, porque también tiene mucha grasa, tiene muchos carbohidratos y no es tan bueno para nuestro cuerpo. Entonces, el comer en exceso hamburguesa nos puede enfermar, ¿sí? Entonces, son alimentos que no son tan buenos para nuestro cuerpo. Así que vamos a eliminar la hamburguesa de aquí. Y en nuestra ruleta quedan los alimentos nutritivos, como las frutas, los yogures y las verduras también son muy buenas para nuestro cuerpo. Bueno, vamos a pasar a explicar nuestra hojita, qué es lo que vamos a hacer en ella. Mira, aquí tengo las hojitas, la hoja con unas imágenes y aquí dice, atención, alimentos nutritivos y no nutritivos. Dice, entonces la orden está, entorcha papeles y pégalo alrededor de los alimentos nutritivos que te ayudarán a crecer sano y fuerte. Entonces, ¿cuáles eran chicos? En la ruleta había comidas que no eran sanas y otras que sí son. Entonces, vamos a clasificar y vamos a entorchar y pegar alrededor de los alimentos nutritivos. ¿Qué quiere decir nutritivos? Que nos nutre, que nos aporta vitaminas a nuestro cuerpo para crecer sano y fuerte. Muy bien, chicos. Lo hacen excelente. Ahora. Y un nuevo capítulo. ¿Cómo están? Hola, mis chicos, otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Listo! Vamos a aprender en nuestra materia de relación lógico-matemático nuestro ámbito. Relación lógico-matemático. Algo muy interesante, chicos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado decir conjuntos? ¿Han escuchado decir esa palabra? ¿Conjuntos? ¿Qué será aquello? ¿Quieren saberlo? ¿Qué quieren saberlo? Muy bien, mis niños preciosos. Y es que escuchen los conjuntos. O el conjunto es una agrupación. ¿Saben qué es una agrupación? Es la unión de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. ¿Qué quiere decir esto que me dice la misma? Quiere decir que son varios objetos que se parecen, que son iguales y que van dentro de un mismo grupo. Entonces, todos los niños a la cuenta de uno, dos y tres, van a ver tres peluches. Va a haber un conjunto de peluches. Vayan a ver tres peluches corriendo rapidito, rapidito, rapidito. Corriendo, corriendo, corriendo. Quien llega primero gana. ¡Excelente! Ahora van a ir a ver cuatro lápices. Uno, dos, tres, rapidito, corriendo, corriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Será que ya llegaron? Sí, muy bien. También van a ir a ver, a la cuenta de uno, dos y tres, van a ir a ver dos cuadernos. Rapidito, corriendo, corriendo. Dos cuadernos o dos libros, lo que tengan al alcance. Dos. ¿Sí? Listo. Ahora muéstrenme su pantalla. El conjunto de peluches. ¿Cuántos peluches mandé a ver? Tres, ¿verdad? Entonces, mis amores preciosos. ¿Qué es un conjunto? Aquí tengo un conjunto de peluches. Mire que tengo tres peluches. Bueno, aquí tengo dos peluches que son idénticos. Que parecen mucho. Y acá tengo otro peluche más. Entonces, esto es un conjunto de peluches. ¿Por qué? Porque todos son peluches. Todos son peluches. Todos son apachonaditos. Todos son suaves. Entonces, esto es un conjunto, la agrupación de cosas que se parecen. En este caso, la semejanza de ellos es que todos son suaves y que son del mismo tamaño. Porque todos son peluches que sirven para jugar. Muy bien. Entonces, me van a mostrar ahora el conjunto de lápices. ¿Cuántos lápices mandé a ver? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien. Cuatro. Ahora me van a enseñar en su pantalla su conjunto de lápices. Aquí yo tengo los míos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Y se parecen, ¿verdad? Son iguales. Entonces, esto es un conjunto. Un conjunto es una agrupación. Aquí tengo una agrupación de lápices. ¿Sí ven? Una agrupación. ¿Qué quiere decir? Que están juntos. ¿Sí? Que están juntos. Se parecen porque todos son color green. ¿Sí? Son color green. Su borrador. The razor is color white. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ok, mis estudiantes? ¿Sí? Excelente. Eso es un conjunto. Y ahora también, a ver, los cuadernos. Mientras un cuaderno hay libros, yo tengo un conjunto de libros. Mírenme. Un conjunto pequeño de libros. ¿Por qué pequeño? Porque solo son... ¿Cuántos son aquí? Uno y dos. Uno, dos. Entonces, tengo un conjunto pequeño de libros. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a trabajar en nuestra hoja. ¿Sí? Vamos a trabajar en nuestra hoja. ¿Dónde? Las geométricas. ¿Quién me dice cómo se llama esta primera figura geométrica? A ver. Esta de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Dónde está la pelota? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Yo creo que esto ya vieron en iniciar. A ver. Eso es un... ¿Cómo se llama? Es similar a un cuadrado, ¿verdad? Es similar a un cuadrado. Más bien, se parece a un rectángulo, pero de forma vertical. ¿Sí? Déjeme borrar esta línea. Ahora, aquí tengo algo redondito. ¿Quién me dice cómo se llama? Esto redondito se llama... Círculo. Círculo. Esto redondito se llama círculo. Muy bien. Y aquí tengo uno que tiene tres lados. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama triángulo. Tiene uno, dos y tres lados. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver las dos últimas. ¿Qué tengo aquí? Tengo un círculo y tengo un rectángulo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? A ver. Vamos a formar conjuntos. Vamos a dibujar dentro de cada figura geométrica los objetos indicados. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una pelota, tengo sillas, lápices, gatos y flores. Entonces, todos vamos a hacer un conjunto de cinco pelotas. Así que a dibujar cinco pelotas. Cinco pelotas. A dibujar cinco pelotas en el rectángulo que está de forma vertical. Cinco pelotas, ¿sí? Vamos. Cinco pelotas. Después de que dibuje las cinco pelotas, vamos a hacer un conjunto de dos sillas. Aquí va a dibujar las sillas, ¿sí? Luego, vamos a dibujar un conjunto de tres lápices. Tres, así. Tres lápices dentro del triángulo. Después de eso, vamos a dibujar cuatro, cuatro cabecitas de gato. Cuatro, cuatro gatitos, ¿sí? Cuatro. Luego, vamos a dibujar dos flores, dos flores. Y con eso terminamos nuestra actividad de los conjuntos. Y estamos creando objetos. Ya saben, la agrupación de objetos que se parezcan, que tengan cierta semejanza, forman conjuntos. ¿Sí? ¿Qué son conjuntos? La agrupación de diferentes elementos, ¿sí? Es decir, cuando se une. O es como una reunión de objetos. Como una colección de cosas. Mis niños preciosos. Bueno. Así que, nos despedimos con nuestra clase de relación lógico-matemático. Y vamos a aprender por último. ¡Vamos! Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Vamos a cantar nuestra música preciosa de Good morning. Good morning. Ya están aprendidos esa música, mis preciosos. ¿Sí, verdad? Vamos a escuchar y a cantar todos juntos. One, two, three. ¡Vamos! Let's go. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. One, two, one, two, three. Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning. I say good morning. Hello and how are you? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning. I say good morning. Hello and how are you? In the morning, I clap my hands. In the morning, I do my dance. In the morning, I shout hooray. This is gonna be a wonderful day Hello and how are you? In the morning I clap my hands in the morning I do my dance in the morning I shout hooray! This is gonna be a wonderful day Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? Hello and how are you? Hello and how are you? Muy bien, mis pequeños. Good morning, good morning. Hoy vamos a aprender un vocabulario muy bonito. ¿Sí? Nos quedamos pendientes con una hoja. Yo sé que ya algunos han realizado esta hoja donde habían dos órdenes súper fáciles. Una decía, open your boot. ¿Y qué es open your boot, mis pequeñitos? ¿Quieren saber? Open your boot. Por ejemplo, mire, la miss. Open your boot es abrir. Abrir tu libro o abre tu libro. Y cuando dicen close your boot, quiere decir cierra el libro. ¿Sí? Esas son dos órdenes. Entonces, open your boot. Close your boot. Open your boot. Close your boot. Open. Close. Open your boot. Close your boot. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mis estudiantes? A ver, todos juntos, vayan a buscar un libro o un cuaderno. Un libro, vamos. Corriendo, corriendo. Run, run, running, 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 please. Sorry. ¿Estamos listos? Vamos. Let's go. In one, two, three. Open your boot. Open your boot. Open your boot. Close 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 your boot. Ahora vamos a aprender otras órdenes más. ¿Quieren saber cómo se llama esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender tres palabritas súper sencillas. Y dice así, look, listen y be quiet. No sé si me han escuchado que en la clase yo a veces les digo, be quiet please. ¿Quieren saber qué es eso? Look quiere decir mirar, ver, a ver así. Look, por ejemplo, look at the picture. Estoy diciendo, observe esta imagen. Sí, por ejemplo, look at the picture, observa la imagen. Por ejemplo, yo digo, look. Look the window. Por ejemplo, look the window. Observe su ventana. ¿Sí? Observe, es decir, mirar. Entonces, si yo digo, look, ustedes van a mirar. Por ejemplo, puedo decir, look the... Your shoes. Look your shoes. Observe sus zapatos. ¿Sí? Ok. Look, look es mirar. No se vayan a olvidar. Luego tengo listen. Listen es escuchar. Tóquese su orejita. A ver, tóquese su orejita. ¿Por qué tóquese la orejita? Porque por aquí escuchamos. Entonces, cuando a veces la miss dice, listen to me, please. Es decir, escúcheme, por favor. Escúcheme. Listen. Yes. Listen. Yes. Listen. My student. Listen. Listen. Listen, listen, please. Listen. Escuchar. ¿Sí? Escuchar. Listen. 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 Escuchar. Look. Ver. Listen. Look. Listen. Look. Listen. Look. Listen. Look. Listen. Look. Excelente. Y ahora, be quiet. Be quiet. Es hacer silencio. Así. Sí. Sí. Be quiet. Es hacer silencio. Ya saben, be quiet. Es hacer silencio. Así. Sí. Look. Vamos a hacer todos juntos. En one, two, three. Look. Listen. Be quiet. Listen. Look. Listen. Be quiet. Be quiet. Listen. Listen. Look. Look. Listen. 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 Look. Listen. Look. Be quiet. Listen. Look. Listen. Excellent, my students. Ahora, chicos. Vamos a trabajar en nuestra hojita. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colorear. Classroom activity. Repite the words and look at the picture and then color them. Bueno. Entonces, vamos a repetir. Entonces, vamos a repetir las palabras. Sí. Repítalos de forma oral. Look. Listen. Be quiet. Y aquí justo hay una orden. Aquí dice, vea. Dice, look at the picture. Entonces, ¿qué dice? Observe la imagen, dice. Y también la tiene que colorear. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy en nuestra tarea de inglés. Esto, mis preciosos. Ahora, nos vamos a despedir de esta sesión de clases. No sin antes desearles que tengan un lindo fin de semana. Que descansen. Que Dios los bendiga mucho. Que les vaya muy bien. Disfruten. Disfruten. Y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes. ¿Sí? Disfruten mucho estar en sus casas. Y nos despedimos escuchando una música muy bonita que se llama Bye, Good, Bye. ¿Sí? Ya en este momento comparto la pantalla. Y aquí está la música. Vamos a compartir esta pantalla para despedirnos de esta sesión. Aquí está nuestra pantalla. Esperemos que cargue un poco el video. Y nos despedimos. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. Eso. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Bye, 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 goodbye. Goodbye. Bye, excellent, goodbye my student, goodbye, goodbye, see you Monday, see you Monday, bye, bye.